traveseas urbanas méxico dss esquina calle mártir con calle la paz aquí en la escandón iniciando mi travesía el día de hoy al sur poniente de la ciudad de méxico o centro poniente de la ciudad de méxico sabadito ya 2 de septiembre del 2023 hay el mochorno del calor ya se siente tremendo aprovechan las marcas que tienen que bueno que son unos monopolios monstruos de marcas poner todos sus rotos en sus unidades de transporte para que se está con youtube quien graba en la calle este el otro pues salen sus marcas en los vídeos y así me la paso yo grabando un chingo de camiones de repartida repartidores haciéndoles publicidad y ellos bueno ganan a través de la publicidad que se les dan por los vídeos pero bueno así la veña del señor bonitas las calles de por aquí voy hacia la avenida patriotismo una colonia muy longeva la escandón quien no conoce la escandón se respira tranquilidad el sonar de los pajaritos de las aves aquí mucha gente utiliza la vía pública para agarrar la de estacionamiento hay parquímetros pero la mayoría no tiene parquímetros son de las mismas habitantes de esta colonia esta realidad se llama progreso y voy hacia lo que es la avenida patriotismo que cruza el viaducto piedad voy a agarrarse al norte para entroncarme a lo que es insurgentes hacia el norte fíjate de escandón ciudad de mexico miguel hidalgo hay que pintar el claxon porque como los avientan muy imprudentes continúo aquí sobre estabilidad patriotismo un tráfico intenso en sábado pero intenso 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 voy hacia lo que es les mencionaba que iba para voy para insurgentes norte rumbo a la salida hacia pachuca querétaro me está mandando por el circuito interior y yo estoy aquí sobre diagonal patriotismo aquí ya es diagonal la que en donde me entronqué es avenida patriotismo sábado de mucho calor estaba lloviendo las noticias y ha habido mucha lluvia en muchos puntos del país guadalajara le ha tundido fuerte en istapaluca también les ha tundido fuerte pues ya mira aquí ya inicia lo que es circuito interior diagonal patriotismo se convierte en circuito interior y ya de aquí para el real al entronque con insurgentes vamos a decir que prácticamente de sur a norte hay que cuidarnos y tomar precauciones por la lluvia voy a tomar una foto porque me gusta esta vista esta realidad es la que te saca al aeropuerto Benito Juárez ya sabían que es probable que le cambien el nombre a ese aeropuerto al aeropuerto que conocemos que está aquí en circuito interior casi esquina con zarabosa están viendo están viendo que le quieren cambiar el nombre no sé a qué nombre un aeropuerto que también las ha sufrido por las lluvias intensas ha sufrido inundaciones y derribes de techos a lo mejor por lo longevo que ya está estoy cruzando el paseo a pie del parque de Chapultepec ese puentecito peatonal que vieron es el paso peatonal la gente que sale del metro para entrar al bosque también por ahí me enteré de que están cobrando más bien que no te dejan grabar nada en el parque de Chapultepec échale si se dan cuenta que voy en la vía rápida del circuito interior y que está marcado un carril con línea amarilla e incluso hay flechas en sentido contrario hacia mí es porque este carril en cierto horario se vuelve reversible no estoy cometiendo ninguna infracción ni nada ahí dice carril reversible de lunes a viernes a 250 metros inicia reversible de lunes a viernes de 7 a de 5 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes es exactamente donde yo voy aquí carril reversible tráfico intenso de sabadito ya es la locura la ciudad mucho tráfico en todas partes estado de México ciudad de México y límites de fronteras con estado de México con ciudad de México ahí dice de lunes a viernes de 6 y media a 9 de la noche pónganse de acuerdo es de 5 a 8 o de 6 y media a 9 mira ahí se aprecia como va de tráfico a vuelta a rueda tanto de ida como de regreso saturadísimo de un buen de espectaculares la sexta realidad bueno este trayecto circuito interior ya pues se convierte en río Churugusco después se llama río Miscuac hasta por allá por el sur vean la vista bonita de ese complejo de edificios traveses urbanas México DSS sabadito 2 de septiembre del 2023 pues hoy tocó venir temprano por acá por esta zona poniente ya de aquí me voy a las clases de natación hoy tocan dos clases de natación pesaditas les voy a platicar brevemente porque me metí a clases de natación es muy interesante porque como tengo mucha lesión en rodillas, tobillos y cadera por cuestión de lucha libre de azotones y golpes me arreman los que se van acumulando entonces me recomendaron un deporte que no sea de alto impacto y que mejor que la natación porque por ejemplo ejercitas las piernas, la cadera, todo tu cuerpo, todo, todo tu cuerpo sin sufrir un impacto en donde con el desgaste te afecte tus articulaciones, huesos, tendones y demás entonces la verdad es que un deporte ideal y muy completo igual que la lucha libre y pues hay que ser disciplinado imagínate yo voy ahorita a nadar me voy de, ahorita estaba aquí en Escandón voy ahorita a Indios Verdes y de ahí me bajo hasta Tláhuac para nadar más o menos de 2 a 4 de la tarde porque son dos horas exactitas cada clase es de una hora pero pues le tomo dos en medida que puedas de verdad ubica la alberca ahorita de tu zona preferentemente que sea de gobierno ya ahorita el gobierno ha estado financiando y subsidiando muchas albercas si las hay busca en tu zona e inscríbete vete a nadar no le tengas miedo al agua se le tiene respeto más no miedo e inicia tus clases y créeme lo que te va a ayudar mucho de verdad en serio no hay edad para que aprendas a nadar así tengas 50, 60, 70 años puedes tú nadar 80 años tú puedes nadar nada más ponte mano de un buen instructor y vas a ver que lo vas a lograr si eres joven pues con mayor razón echarle los kilos vale continúa aquí en el trafical por momentos se libera y le aceleras y subes hasta 80 de repente llegas y vas no vas más de 10 a mi izquierda ahí lo ven el famosísimo hospital la raza ahí lo están apreciando del INSS el hospital más grande de México del sistema de salud vemos ahí también la gente que está en situación de calle ya hicieron ahí su albergue pero tremendo y este es el hospital de la raza yo me acuerdo que en este puente ven ahí se le quedó barrado un auto a esta persona le puede pasar a cualquiera en este puente peatonal tengo una historia una vez vine a donar sangre he donado como tres veces sangre y han sido aquí en este hospital de la raza que acabo de redireccionar ahí ven ese hospital es el famosísimo hospital de la raza con especialidades y todo salí de donar sangre y crucé ese puente peatonal que les estaba mencionando antes de que enfocara al hospital la raza y no manches ya me andaba desmayando más bien me atolondré porque venía debilitado de donar la sangre el refrigerio que te dan pues no es suficiente y luego salí con el pinche calorón como el que está haciendo ahorita casi como 28 30 grados siendo las casi las 12 del día y me tuve que parar ahí como unos 10 minutos porque bueno en las escaleras de ese puente ya del lado de donde vengo yo ahorita precisamente porque si me se me bajó bien cañón la presión yo creo ya no quise regresar porque si era ahí estar todo el rato y todo eso porque pudiera haber regresado a que me checaran pero bueno ya nada más me tomé en ese momento líquidos recuerdo que compré un pedialite y ya cuando se me recuperé en medida que puedas este comentario lo hago porque en medida que puedas dona sangre de verdad dona sangre tú no sabes en qué momento otra gente la va a requerir y sirve que de paso te haces un chequeo de rutina de tu salud porque al donar sangre te hacen exámenes rápidos por ejemplo del VIH de la hepatitis y de la sífilis que son los más comunes por transfusión de sangre que puedes contagiarse y no tengas miedo considero que vas a estar sano y bien y candidato para poder donar sangre hazlo porque también sabes vas a creerlo pero se purifica tu sangre así como lo oyes se purifica tu sangre porque haz de cuenta que te sacan medio litro y también te sacan plasma y pues tu cuerpo vuelve a generar esos glóbulos blancos y glóbulos rojos y pues se vuelve a administrar de sangre y de células nuevas y aparte pues con la sangre que donaste si eres candidato pues ayudas a mucha gente ¿no? de verdad hazlo en medida que puedas considero que los requisitos pues los debes de conocer ser mayor de edad cierta estatura mínima creo que que estaba en uno cincuenta uno cuarenta y cinco algo así de mínimo tanto peso mínimo y los exámenes rápidos que te hacen en medida que puedas hazlo en tronque circuito interior con insurgentes y aquí estoy sobre insurgentes rumbo hacia indios verdes a ver que tal me va de tráfico me marca es un poco de tráfico por aquí está la zona donde de repente también vengo acerca a la extenia barra ahí vemos al gusano rojo al metrobús línea uno que va de pantitlán de indios verdes a la joya insurgentes gracias por ver mi video vamos a alcanzar ya los 5 mil suscriptores y todo es gracias a ti de verdad de corazón muchas gracias hasta el próximo video sabadito 2 de septiembre del 2023 y todo es 3 de septiembre 2 de septiembre